...de hoy nuevamente salieron a las calles como medida de protesta a los padres de familia de la institución educativa Simón Bolívar. Ellos solicitan inmediatamente actúe la autoridad municipal y retire algunas construcciones que estarían invadiendo terrenos de dicho plantel educativo. Por en última vez los padres de familia de la institución educativa Simón Bolívar, ubicado en Pichu Alto, realizaron un plantón en el frontis del municipio de Cusco, exigiendo la demolición de construcciones que supuestamente invaden el estadio del colegio. El alcalde no nos da solución hasta ahora, porque la cancha también nos han envidido de la asignación, atrás del arco ya lo han construido de dos pisos. Ahora es más, porque el alcalde, bien claro, el UGES también ya le ha dado la autorización para que haya demolición, tampoco nos está cumpliendo esto. Por eso nosotros venimos acá a la demolición porque nuestros hijos están en problemas, porque prácticamente el carro que trae materiales está en todo sitio. Ya como una zanja está, entonces no se puede hacer ni educación física, mil doscientos niños actuales, primaria y secundaria. Ahora en el colegio mismo no tenemos espacio, en el patio mismo no abastece, necesariamente nosotros queremos el estadio para que los niños que hagan educación física. Los padres de familia refieren que el estadio pertenece al colegio, señalan contar con los documentos que acreditan su titularidad. Sin embargo los vecinos de Pichu Alto vienen apropiándose del predio. Porque prácticamente ellos no tienen ni título de propiedad, nosotros pagamos el autovalu del colegio, nosotros no tenemos nosotros 11.500 metros cuadrados. Dentro de eso, ahora nos han vendido, atrás del colegio de la cancha nos han vendido, ahora siguen construyendo. Ni siquiera tienen, no tienen licencia de funcionamiento que tienen, perdón, licencia de construcción no tienen. Los padres de familia refieren que en reiteradas ocasiones solicitaron a la Dirección Regional de Educación solucionar el conflicto entre los vecinos. Pero hasta el momento no tienen respuesta, por lo que acuden al alcalde de Cusco a quien solicitan demoler las construcciones. En la red, ahí está, por eso está lento, en la Procuraduría también lento, no se avanza. ¿Qué tiene que exigir al alcalde de Cusco? Acerca, nosotros venimos al alcalde a que esa demolición que ha salido, que el juez ya le ha dado autorización para que haga demolición de esa construcción. ¿Tú recurrentes de estos que vienen y hasta ahora no les hace caso? No anda nada, por eso nosotros venimos acá con los papás. Los enfurecidos padres de familia señalan que sus menores hijos tienen muchas limitaciones para hacer por lo menos deporte, por lo que exigen una pronta intervención de las autoridades competentes. El alcalde se ha prometido que nos iba a dar una solución, pero ese respeto no se ha cumplido, señora.